Bienvenidos a Esnoticias Centroamérica, les acompaña Ricardo Santana y de inmediato iniciamos con las informaciones más importantes del acontecer regional. La sequía hace que en Guatemala se declare el estado de calamidad y según estimaciones de expertos mesoamericanos, este fenómeno climático le cobra una cara factura a algunos países de Centroamérica. ¿Cuál será el clima de la región en los próximos 60 días? En esta edición le damos un completo reporte que le sorprenderá. Los mandatarios de El Salvador, Honduras y Nicaragua se comprometen a hacer los deberes y unir esfuerzos para desarrollar el Golfo de Fonseca. Los gobernantes acordaron trabajar en estrategias para beneficiar a los pescadores y reducir la pobreza en esa región limítrofe que en el pasado fue escenario de disputas. En lugar de que el Golfo de Fonseca sea objeto de conflicto, va a ser objeto de unidad, de desarrollo, de beneficio para los pueblos circunvecinos, nuestra gente que vive cerca del Golfo, pero también para todos los pueblos circunvecinos. En esta edición le contamos cuáles países de América Central sacan una mala calificación en lo que a transparencia se refiere y también le diremos cuáles naciones son las más corruptas del mundo. Un trabajador que trabajaba en la empacadora de banalas que se llama Defecación Tore. Los compañeros de trabajo, los amigos, era una buena persona como eso. Le decíamos conecta. No es un chiste o una anécdota de barrio. Es la realidad de cientos de hondureños que no están conformes con su nombre y que cambiaría si una propuesta de un legislador recibe luz verde en el Congreso. Iniciamos. Los delegados de los países de Mesoamérica evaluaron en Nicaragua un plan para disminuir el impacto de la sequía, un fenómeno climático que ha dejado pérdidas por más de 50 millones de dólares en algunos países de Centroamérica. Las afectaciones por la sequía son muy similares en Centroamérica. Eso reconocen estos representantes de las naciones de Mesoamérica quienes realizan estas sesiones de trabajo para compartir experiencias y así buscar que el impacto del cambio climático sea menor. Los cultivos de maíz y frijol registran las mayores pérdidas producto de la escasez de lluvias. En el caso de Guatemala y El Salvador y en el caso de Honduras, Nicaragua misma, pues manifestamos que las afectaciones están ocurriendo en granos y en las familias pobres. Maíz, frijol, son las áreas más afectadas por la carencia de lluvias y la mayoría ha hablado, pues, en el caso de Guatemala y El Salvador mencionaron de impactos que andan por el orden de los 50, 60 millones de dólares por país, ¿verdad? En esta primera parte del año. México será el país que capacitará a los delegados centroamericanos, ya que la nación azteca tiene conocimientos de cómo se puede cultivar en áreas más secas. Ayer llegó un grupo de aproximadamente 10 expertos mexicanos en temas variados como pueden ser tratamientos de sequías, manejo de bosques, materia epidemiológica, manejo de recursos hidráulicos, del líquido mismo, cómo cultivarlo, administrarlo, manejarlo y todo esto es un efecto de una visión regional. Se ha mencionado de la sequía, pero ya hemos escuchado ahorita que más bien quizás deberá hablarse de lo que es los efectos del cambio climático. Los representantes, quienes se encuentran reunidos en la capital nicaragüense, creen que además se debe trabajar en conjunto con los ministerios de cada país para reducir los estragos de la sequía. Tiene que ver con el apoyo directo a las familias como lo estamos haciendo en Nicaragua con alimentos, sino también con atención en temas de salud, de nutrición, reforzando todos los programas que pudiesen existir para atender a los niños que son altamente vulnerables. El gobierno de Guatemala declaró estado de calamidad por la sequía en 16 de los 22 departamentos de ese país, mientras El Salvador decretó emergencia nacional debido a ese fenómeno. Solo en Nicaragua el gobierno contabiliza 106 municipios afectados por la sequía y unas 2.500 reces muertas. Desde Managua, Nicaragua, Marlin Balmaceda, CB24 Noticias. Después de la declaratoria de estado de calamidad en el corredor seco de Guatemala, el presidente de ese país, Otto Pérez Molina, se reunió con organismos internacionales en búsqueda de ayuda para las personas afectadas por la sequía. La canícula prolongada durante los meses de junio y julio ha afectado principalmente a 14 de los 22 departamentos del país, ocasionando de manera considerable una pérdida en el 90% de las siembras, destacó el Observatorio de Derecho a la Alimentación y Nutrición ODAN. Se requieren políticas que permitan que la producción de estas personas se diversifique, que sus medios de vida no dependan exclusivamente de la producción de maíz y de frijol para subsistencia y que accedan a otro tipo de sistemas productivos. Los casos de desnutrición aguda han sufrido un incremento del 23%, según cifras oficiales, siendo los grupos más vulnerables los niños, principalmente los menores de 5 años. Quería confirmar el apoyo del Sistema de Naciones Unidas al gobierno de Guatemala en esta situación crítica de sequía y que vamos a apoyar los esfuerzos del gobierno en dar una respuesta adecuada a las familias más afectadas por la sequía. Espero en septiembre poder firmar un apoyo de 200 millones de quetzales para la agricultura familiar dentro de la metodología del apoyo presupuestario. Eso va a ser para fortalecer el Ministerio de la Agricultura. El gobierno de Guatemala informó que tiene registradas a 250 mil familias afectadas por la canícula prolongada, las cuales tuvieron pérdida total de sus cultivos. El tema es el manejo del agua, ese es el secreto. Y yo creo que llegó el momento que se ponga el tema del agua como seguridad nacional. Eso es primordial, es el eje de cualquier economía mundial porque el agua es el más importante recurso en el mundo. El tema que más podemos recoger es la propuesta que hizo la Ayuda Internacional de Estados Unidos, la AID, la agencia de Estados Unidos, que propuso conformar una mesa de seguridad alimentaria y que en esa mesa de seguridad alimentaria se puedan presentar la situación más al detalle, las necesidades que se tienen por parte de los guatemaltecos y que estén presentes también los que estén dispuestos a hacer la colaboración y la cooperación. La comunidad internacional ofreció tres tipos de ayuda. Una comprendía lo que es el envío de alimentos, la otra que podía ser en asistencia o en una asesoría técnica y la última que se le pueda proveer al gobierno central de dinero para que compre a su vez los insumos que considere necesario. Desde Guatemala, Gerardo Montenegro, CB24 Noticias. Gran parte de Centroamérica ha experimentado sequía, en algunos países sin precedentes. ¿Pero qué les espera en los próximos 60 días? Luis Carlos Galán nos preparó un informe al respecto. La escasez de lluvias o sequía en algunos casos que vivimos en Centroamérica han impedido, por ejemplo, que los caudales de los ríos fluyan a niveles normales, afectando la generación hidroeléctrica. Además, sectores como el ganadero y el agrícola han sufrido. Reces muertas por deshidratación y falta de alimento o cientos de hectáreas de cosechas perdidas han sido noticia en las últimas semanas, pero demos un paseo por el pronóstico en la recta final de la estación lluviosa, hablando de porcentajes en probabilidades de que llueva más o menos de lo normal. El periodo de canícula se había previsto desde inicios del año. En el mes de agosto persistió la disminución de la lluvia en gran parte del territorio, y para septiembre y octubre se esperan días con lluvias dispersas. Pero en los primeros 45 días se alcanzará el máximo anual de lluvias. El país está dividido en tres zonas. Con respecto a los pronósticos, su parte norte registrará un nivel por encima de lo normal, esto con un 35% de probabilidades de que suceda. Parte del centro registrará un nivel normal de lluvias, mientras que en el este, el nivel estará bajo de lo normal, dentro de un pronóstico del 45%. El pasado mes de julio fue uno de los más secos registrados históricamente, por eso en su capital se tuvieron que implementar cortes de agua potable. A pesar de esto, ya en gran parte del país se registran lluvias en las últimas semanas, dando así salida a la canícula. Pero mientras tanto, el país se dividirá en dos para medir el pronóstico de las lluvias que se esperan. Su costa caribeña podrá registrar un nivel de lluvias normal, esto con un 45% de probabilidades de que ocurra, mientras que gran parte del país desde su costa pacífica experimentará un nivel debajo de lo normal. Los salvadoreños estiman que el 16 de octubre finalizará la temporada de lluvias en su país, pero hasta entonces, gran parte de su territorio podrá experimentar un nivel de lluvias dentro de lo normal, esto con un 40% de probabilidades de que ocurra, según los pronósticos, menos su frontera con Honduras, que podría registrar un nivel por debajo de lo normal, con un 45% de probabilidades. Nicaragua no cuenta con un pronóstico favorable, y todo indica que la sequía se extenderá en las próximas ocho semanas. En las regiones del Pacífico, en la región norte del país y en la región central, se espera alcanzar una sequía severa, y la estación de pocas lluvias podría finalizar el 20 de octubre. Gran parte del país entonces experimentará un nivel de lluvias por debajo de lo normal, esto con un 45% de probabilidades. Pero, en 45% de probabilidades indican que su costa caribeña podría recibir un nivel de lluvias considerado normal. Los costarricenses han declarado alerta amarilla, esto debido a la escasez de lluvias que han experimentado este año. En San José, su capital, durante el mes de julio se registró un nivel de lluvias de 2 milímetros. Esto no pasaba desde el año 1937, donde se empezó a registrar la información. Su costa caribeña queda fuera de esto, ya que, al contrario, la región de Limón experimentó un récord con un exceso de lluvias, el más alto de los últimos 50 años. Y es que, al igual que en Nicaragua, en Costa Rica cuando en el Pacífico sale el sol, en el Caribe caen las lluvias. ¿Cuál es el país más corrupto de Centroamérica? Al regresar se lo contamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!